La venganza será terrible 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 Volvió a salir en 1686, en una nueva expedición, y esta vez tuvo éxito. Llegaron a la zona de los arrecifes, construyeron unas piraguas para 10 remeros, que era la única manera de navegar entre aquellas piedras, los marinos se zambullían, y después de 6 semanas cargaron 26 toneladas de oro y también plata, que fueron de oro y plata, en realidad, ¿no? No sé cuánto de oro y cuánto de plata, no tengo ese dato, Barton, no me lo pidas, no me lo pidas. No, 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 está bien. Bueno, y fueron todos felices para siempre. Bueno, en verdad no. Cargaron 26 toneladas de oro y plata y nada más, pero no fueron felices para siempre. Cuando emprendieron el regreso a Londres, los sorprendieron 4 corsarios franceses, 6 piratas ingleses y 25 de la Armada Española. Pero los derrotaron a todos. En junio de 1687, el hombre que había ido a golpear las puertas de Carlos II, y había ido vestido con una humildísima piel de búfalo, fue recibido con gran pompa por el rey Jacobo. Y al día siguiente, Fitz fue nombrado Sir. Toda la ciudad de Londres cantaba loas a William Fitz. Además de Sir, Jacobo lo nombró Sheriff de Massachusetts, que entonces dependía de Inglaterra, de luego, ¿no? Lo nombró también gobernador y capitán general de Nueva Escocia, de no sé dónde. Así que viajó a América, ¿y qué hizo? Le fue a golpear las puertas a Mary Spencer. Y al padre, ¿eh? Aquel que lo había echado a patadas, bueno. Salió el padre, se la tuvo que aguantar peor. Y le entregó la mano de su hija, por no decir otra cosa. William había cumplido los 36 años, y ella con 29 lo había esperado. No era común casarse a esa edad, en aquellos tiempos te casabas mucho más joven. El muchacho ya gobernador, Fitz, se hizo respetar en su región. Obtuvo una constitución más liberal para su colonia, pero aplastó toda tentativa de rebeldía. Ya me parecía. Fitz vivió en los tiempos de las brujas de Salem, pero en verdad detestaba la intolerancia. Tiempo más tarde, se puso en campaña contra los franceses, atacó Quebec y perdió. En Londres, muchos nobles envidiosos de los favores que había recibido del rey, se quejaron y entonces Fitz fue juzgado. Así que viajó a Londres para defender su causa. No se defendió bien. Entonces no pudo regresar jamás a América. Y nunca más, nunca más volvió a ver a Mary. Se murió en una prisión inglesa, el 18 de febrero de 1695, a los 43 años. Dice que como un soñador que era, reunía en la prisión informaciones sobre otro tesoro. El tesoro de Bobadilla. Esta es la historia de William Fitz, que rescató 26 toneladas de oro y plata y sin embargo murió en una cárcel. Las dedicatorias son todas para el amigo Fitz y para el Villavicencio, que se hundió con 20 galeones. Qué desperdicia, ¿no? Hemos ido a la discoteca a buscar el tema correspondiente, que resultó ser el tango Volver. Ciertamente, es una historia de regreso. Sí, sí. Y hemos elegido una infrecuente versión de Volver, que es la que han hecho Astor Piazzola y Aníbal Troilo, en dúo de Bandoneón. Tocan solo ellos dos y es muy interesante escucharlo y tratar de adivinar quién toca qué parte. Los que saben algo lo pueden lograr fácilmente, porque incluso Piazzola tenía un Bandoneón que sonaba de una manera muy particular. Pero, por otra parte, él también tocaba de modo particular y Troilo también. La duda es, el que canta las melodías es casi siempre Aníbal Troilo. Escuchemos entonces Volver. Adelante.